Aunque nada pueda vivir entre las llamas, el fuego es un símbolo de vida. El talento es una chispa violenta. La inspiración es un fogonazo imprevisible. La coordinación es la preservación de las llamas. La precisión es una llamarada contra tu enemigo. La pasión es el combustible. ¡Es Dios! ¡Es el mejor gameplay de la competición! ¡Desata tu fuego! ¡Vive la Rising! Volvemos con vosotros, preparados para ir con este segundo mapa. Al final, el primero ha sido pasajero debido a ciertas complicaciones, pero el Lotus Net ha rellenado. Vamos al mapa de Falke. Nos vamos al Ascend. Que es su mejor mapa. Es el único mapa, de hecho, en el que han ganado ahora mismo. Y, de hecho, vamos a salir de dudas ya con la selección de agentes de Dominos. Porque tenemos prácticamente Mirror Comms, salvo la excepción del Sentinel. Tiene la CQ, va a jugar con el Cypher. Un poquito lo va a hacer con la Killjoy. Nada nuevo bajo el sol en este mapa de Ascend. Veremos si hay 3 de 3 para Falke y fuerza el Decider. O si bien Lotus Knights se impone en este segundo mapa y gana 2-0. Yo creo que el Ascend es un mapa... Por cierto, buena selección de agentes de Dominos. Creo que Ascend es un mapa tan conocido ya por todos que es difícil brillar, de verdad, en este mapa. Y va a ser complicado. Echamos un vistazo a cómo se encuentra el partido que viene en simultáneo. Y es que están jugando Dimonis contra Suzaku. Estamos en el primer mapa, si no me confundo, es mapa de Dimonis. Y estamos en un Lotus, perdón, sí, un Lotus, lo he dicho bien, en el que actualmente están en tablas. Definitivamente. 9-8 para Dimonis. Poniéndose por delante y Blastinho sin poder guardar el Operator. Así que... Va a ser una semi-compra a partir de ahora para Suzaku. Dimonis con opciones de ponerse 10-8. Sí, tiene la capacidad de ponerse en una décima ronda en su marcador. Incluso conquistar este mapa contra un Suzaku, que ha pasado de un equipo muy dominante en esa primera etapa, a caerse en picado. Totalmente. Más allá de que ayer ganasen su partido, no están al mismo nivel del que les habíamos visto en esa fase 1. Ni mucho menos. De hecho, te diría que está siendo, tal vez, la gran decepción, ¿no? De... Para mí, la decepción, y no lo digo ni en meme por los kebabs que me deben ni nada, es Five. He esperado mucho más de Five. Pero Five sigue con vida. No está eliminado. Si no, claro, sigue con vida. Pero aquí se están jugando a la eliminación, digo, de Suzaku. Por eso te digo. Pero yo de Five creía que era un roster como para hacer un gran resultado, para venir a pelear y meterse en la fase 3 sin problemas. No sé si van a llegar a la fase 3. ¿Se lo van a jugar mañana? Se lo juegan mañana. Se lo juegan mañana. Ya veremos contra quién. Uno de sus posibles rivales puede ser de este partido. El que gane va a estar mañana jugando. El que pierda va a estar eliminado. Y para mí, si Suzaku queda eliminado con el roster que tienen, es una decepción. Mayor que la de Five. Sí. También se tiene razón. Vamos a ir con este partido. Lotus Knight contra Falke. Regresamos a lo nuestro. Vamos con este mapa de Asen. Eso es. En el que veremos qué tienen preparado. Un Falke que, si en algún bando ha destacado sobre todo por encima de cualquier otro, es desde la defensa en este mapa de Asen. No tiene mal ataque, pero la defensa que tienen es superlativa en este mapa. Aún así, en el ataque, empiezan con dos kills de ventaja. 5 para 3. Triple para Katu. Muere a manos de Kirz. Lo de Katu jugando duelista me encanta. Katu como duelista me parece una barbaridad. Sí. Sí. Totalmente de acuerdo. Katu es muy buen duelista. Es muy bueno en todo. Es muy bueno en todo. Es muy bueno. Punto. Me sorprende que no haya tenido opción de Trice. Porque con la temporada que hizo en Rambut, que no haya tenido Trice, ni siquiera Trice, en VCT. Yo creo que Trice sí que ha tenido. Solo queda un jugador. O sea, piensa que no todos los Trice llegan a entrar en una… No todos los Trice acaban apareciendo en un Excel ni en todo lo que se dice. Creo que Trice ha tenido. A mí me parece una barbaridad de jugador. Pero ha caído muy rápido. O sea, yo creo que… Salud. Perdón. Creo que el problema que tiene Katu es un poco también como lo que he dicho de Rex. La base es muy buena. Está dotado. Pero le falta evolucionar como jugador. ¿A mí sabes quién más me sorprende? ¿Quién? Flickless. Flickless ha tenido. Sí, sí, sí. Sé que ha tenido. Y estuvo muy cerca del Liquid. Sí. Y le han tanteado de otro equipo de VCT. Y Marco hizo un Odor. Hold the door. Cerró la puerta y no tiene pinta de que se vaya ahí. ¿100%? Está ahí, ahí. Pero no tiene pinta de que se vaya a mover. Hold the door. Es raro, eh. Marco no es de que cierre puertas. Tiene pinta de que no se. Marco precisamente se le conoce… ¡Uy! Va a ser una ronda rápida. Porque Lotus Knight está aprovechando muy bien para castigar, eh. Y se ha cambiado, pero… Espérate, eh. Estroleada. Se queda en un 2 para 2. Estroleada. Recuperar equipamiento perfectamente. Rex con el velo tenebroso habilitando a su compañero por si quiere buscarla. Punto 0 en el ángulo corto. Aquí localiza la apertura, pero FeQ gana en el duelo. Enterrada que va a llegar rápido. Están esperando aquí a Rex. Se lo huele perfectamente. Va a correr detrás de ellos cuando lo está escuchando perfectamente. Busca esa balita. Va a ser FeQ de nuevo. El lituano asegurando el 2 a 0. Casi se le escapa. Va a estar una palque. Sí, porque solo habían comprado dos armas, eh. La Vandal y una Ares. Otra vez Dagger innovando, eh. Dagger llevando… Voy a decir una cosa, sí. Sin conocer información confidencial ni teniendo nada de información. Ajá. Se me hace muy raro que Marco le cierre puertas de salida a un jugador. O sea, creo que es completamente imposible. Porque si algo se conoce de Marco, tanto en el pasado, desde Penguins Mafia hasta ahora, es que siempre ha dado rienda suelta a sus jugadores para que sigan creciendo y suban hacia arriba. Se me haría muy raro que le cerrase la puerta a un jugador. Es de los que más facilidades pone. Era mucho más viable su salida de Liquid que la otra opción que hay ahora. Desconozco. No tengo información. O sea, sé que había un tryout… Y creo… Pero me extraño. Y creo que esta segunda opción va a ser porque el propio Flickles no va a querer. Claro. Pero una cosa es que Flickles no quiera, otra que Marco le cierre la puerta. No, no, que… Vale. Sí. Pero Hold the Door hubo. Hubo Hold the Door. Hubo. Hubo Hold the Door. ¡Pum! Y va a ser bonus, eh, para Falke. Va a ser bonus para Falke, que va a colocar el 3-0. Pero… Porque Rex y Kirch ya se van a desentender Ulises para guardar armamento. Así es. Nos vamos a ir con este 3-0 en el marcador. Una bonus que va a ser dolorosa para Lotus Knight, que no están para nada acostumbrados. Pero… ¿Dónde se encuentran? En el bando defensor. La mala noticia es que estos hacen. Y que el bando defensor tiene que tener bastante más impacto. Me imagino… Me imagino que deberán querer hacer economía para que Michel… Es que Michel Operator… No estamos tan acostumbrados. Pero para buscar ese Operator en Michel. Que, por cierto, ha salido… No sé si hay oficialidad o ha sido un leak. ¿Lo de Jumpy? Sí. Me parece… A mí me sorprende. Me parece… A mí me sorprende mucho y me parece una troleada. O sea, una troleada. A ver, de Viviel… Una randomada, perdón. Una troleada, una randomada. Se rumorea Viviel, pero claro, Viviel… Me extraña porque… Tú estabas conmigo el día que hablamos con el General Manager de… Sí. De Foot. Hablamos con el General Manager de Foot y una cosa que nos contó… Es que ellos tienen una desventaja. Y es que… Tanto Viviel como ellos tienen la base de operaciones todo en Turquía… Contratar jugadores de fuera es un procedimiento que tienen que efectuar casi con un año de anticipación. Porque si no es completamente imposible para ellos. Se me hace raro que Jumpy vaya a fichar por Viviel y no sea una troleada. Y además… Quisiera ver qué otros jugadores acompañan a Jumpy. Uno de ellos es Liun. Turco de 17 que va a cumplir 18 ahora en noviembre. Que es un diablo. Y el resto… No se sabe, no se sabe. Es el único roster del que no hay filtraciones. Bueno, el leak que acaba de salir, ¿no? De… De Anonymotum. Yo creo que es fake. A mí me cuesta creer, pero… Si lo dice Anonymotum será por algo. Y espérate Ulises por aquí… Están pasando cosas. Y es un 5 para 3 en una semicompra por parte de Lotus Knights. Rex que aguanta en vinos. El plante lo quiere hacer Lauli. Sí, la clave la puede tener. Mitchell llegando desde medio. Y Mitchell acaba con Fickeo. 2 para 5. Aguanta todavía Lauli en el side. Dagger que quiere pushear a Rex que está ganando mucho tiempo en vinos. Esperando que lleguen sus compañeros. Dagger se gira, muere. A manos de Rex triple para el smoker. Lauli encerrado y eliminado. Cae a manos de Mitchell. Flawless para Lotus Knights. Que coloca el 1 a 3 en el marcador y anota la eco. Vamos a ello. Va a ser ronda eco. Que nos pilla un poco por sorpresa al Lotus Knights. Que da un paso al frente en el momento más importante. Si no, se le escapaba. Era un 4 a 0 para un Falke. Que enseguida se puede adelantar en este partido. Siendo su mapa de elección desde el ataque. 1 a 3 al marcador. Nos vamos a ir ya directamente para esta siguiente ronda. En la que la mayor petición debería ser la aparición ya de un operator para Mitchell. Algo que parece que se va a tener que delayar un poco. Porque sería tirar un arma al suelo. Yo creo que se va a delayar mínimo una ronda. Sí, sí. O sea, la economía la puede llegar a tener. Pero se va a delayar hasta la siguiente ronda. A no ser que ganen ahora y le roben el operator a Katu. Operator atacante en Katu. Como único duelista. Cierto que tiene tormenta de cuchillas. Pero puede ser tan bueno como malo. Por cierto, lo decían en el chat y es cierto. También está liqueado Profec. Profec para BBL. En BBL. Roster internacional en BBL. Curioso. Sí. Al final se está quedando BBL. Se está quedando con lo que no han querido otros. Correcto. No dejan de ser malos jugadores. Salen buenos, perdón. No dejan de ser buenos jugadores. Mitchell que se lleva a Dagger por delante. Sitúa el 5 para 4. Katu, tormenta de cuchillas agresivas. Operator en mano. Como esto caiga en manos del equipo rival, lo va a lamentar por completo. Alcanzan a Mitchell con una bala perdida. Quedando así a 70 puntos de vida. Calma. La que tiene ahora mismo en el server. Vamos a ver cómo lo quieren hacer. En este momento Katu. Que mete mira en corta. Claro. Va a tener que generar el espacio en algún momento. Sigue este 5 para 4. El punto cero que no le va a llegar a detectar. Aguanta Mitchell en el Ofangel. Falla la bala Katu. Lo vuelve a intentar. Tormenta de cuchillas. Y al suelo. Operator al suelo. Mitchell que lo va a recoger. O parecía que lo iba a recoger. No. No va a recogerlo ahora. Se abre en medio. Y acaba con cero. Vaya balón. La spike al suelo en la ronda que está prácticamente perdida para Falke. No hay tiempo. Muy inteligente. Fekiu que va a conseguir una primera baja. Fasca que ya remata. Solo la Audi con vida. Vamos a ver si Mitchell ya porta así. Mitchell ya tiene el Operator en sus manos. Así que esto es un 2-3 el marcador. Pero es que la defensa empieza ahora. No hay mapa en el que el Operator tenga tanto impacto como lo tiene en Ascend. Es uno de los mapas más diferenciales. Pues… Gratis además el Operator, eh. Que eso es lo peor. Es gratis. Es gratis, ¿no? Es gratis, ¿no? Es gratis, ¿no? Son 4.650 credits, ¿no? Te queremos, Núñez. Genio de figura, eh. Bot de alarma en posición. Bueno. Operator en defensa y Odin para Fasca. Ahora sí que la defensa de Lotus Knights puede ser un auténtico fortín. Puede ser como el abismo de Helm antes de que los orcos destruyan la alcantarilla, ¿no? Puquito que acaba con Fikiu. 5 para 4. Aguanta y retrocede ahora ante la Flash y el Drone de reconocimiento que le va a taguear. Puquito que se mantiene a salvo y en la zona central tratando de hacer la guerra por su cuenta que está a cero. Voy a soltar un absoluto facto para el que no estás preparado, ¿vale? El Prime de Mitchell llega siempre en octubre y noviembre. Estoy totalmente de acuerdo. Facto. Es un facto. Al mismo tiempo, Dato. Dato. Totalmente. El año pasado nos enamoró en la Crossfire y luego en la Rising el nivel estuvo más bajo de lo que esperábamos. Sí. Y ahora esperábamos el nivel de la Rising y ha vuelto al nivel de la Crossfire el año pasado. Y ha vuelto a su Prime. Facto. Dato. Ahí lo tenéis. Vamos a ver qué nos depara esta sexta ronda de juego. El shock dar rapidito. Pues ahí como se queda en el fragmento. Rex se sentía un punto de vida. Perfecto. Mitchell y Fasca con esa doble baja. Solo quedan Dagger y Katu. No por mucho tiempo. Porque, bueno, la última vez que dije eso ganaron. Sí. La última vez de aquí. Se lleva Katu por delante. El cerrado que queda Dagger. No por mucho tiempo. Álvaro Reyes que castiga 3-3. Tablas al marcador. Van a recoger el Operator. No así la Odin, pero les da igual si tienen dinero para aburrir. 3-3 en el marcador. Máxima igualdad. Y un mapa que había empezado fantásticamente bien para Falke. Se les está liando poco a poco. Hay que decir también que están en el lado desfavorable a priori, que es el ataque. Y en el que más han brillado es precisamente la defensa. Tiempo muerto que piden los halcones para esta próxima ronda en la que tienen inferioridad armamentística. Y seguramente tengan que hacer una semi-compra con dos Vandals y poco más en su haber. Nos vamos al otro partido. ¿Por qué Dimonis Ulises está a una ronda de ganar el mapa? Podría cerrar aquí el 1-0 en el último mejor de 3 del día. A la par en emisión con este partido que estamos dando. Y actualmente estamos viendo que es un 3-2. 2-2, perdón. Podría terminar perfectamente en ronda para Dimonis. Patricio. Spike en mano presionando. Parece que quiere conquistar la zona de A donde ya le está esperando Suzaku. Blastinho. Aguantando. Operator en mano que firma la primera. Spike que queda dividida. Y solo queda Pepecho. Pepecho contra el mundo. Reposicionamiento. Blastinho ha tocado el botón. Vaya fake. Cuidado que le pilla Smoke en mano. Lo utiliza rápido. Blastinho se la huele. Balas de pintura. El plante de Pepecho ha quedado efectuado. Y Smoke en otro extremo. Se lo va a jugar al mano a mano. Blastinho dentro del smoke. Le puede ver el culín. 3-2-1. Y ahí está Pepecho. Firma la primera. Menos mal que estaba Humans para salvar la ronda. 12-12. Se va a ir al overtime. Se van al overtime. De ese no tenemos conocimiento de si es el pick de Dimonis o de Suzaku. Bueno, tenemos el documento. Creo que es el de Dimonis. Yo también creo que es Dimonis, pero lo miro en el documento mientras tanto. Vamos a ir con esta séptima ronda de juego. Ventaja armamentística para Lotus Knight que ya se situó en un 5 para 3. La internada de Falke que va a intentar protagonizar el plant en el 6 de B. Calma absoluta de Lotus Knight. Fíjate que ni siquiera han rotado. Aplicando bien las básicas en este mapa de Asten. En el que con el control de medio, con el Adam Bot. Solo tienen que esperar para jugar. Llega la furia del cazador de Dagger. Quiere impedir la apertura de CT. Nefasto el movimiento, pero habilitado. Que Fikiu pudiese acabar con la vida de Boquito. Y se quedan en un 4 para 3. Este retake es más que posible. Es posible la paranoia que afecta a Fikiu que aguanta Tocones. Kirch que elimina 0. Se queda solo ante el peligro de Aguir. Guardián en mano aguantando desde el barro. Y Mitchell le pega la bala en el pecho. Vaya retake que acaba de hacer Lotus Knights. Fácil, sencillo. Y para toda la familia se ponen por delante en el marcador. 4 a 3 con 4 rondas de forma consecutiva, Ulises. Y confirmo que el Lotus es elección de Dimonis. Sería Asten en el mapa de Suzaku, ¿verdad? Y el Decider Icebox. Pues vamos a ello. A ver qué nos depara la magia en el día de hoy. A ver quién nos trae. Un conjunto de Lotus Knights por lo momento aquí que se nos aventa 4 a 3. Quedamos pendiente de qué puede pasar en otro enfrentamiento. Y nosotros que ahora solo nos queda el prestar atención. A ver si puede cerrar aquí el conjunto de Falke. A ver. Vamos a Envid con esta ronda. Y Mitchell que se marca a un derque. Para acabar con Dagger Open Kill. Favorable a Lotus Knights. Se complica la tesitura para los halcones. 3.0 en mercado. No hay nadie suprimido el bot de alarma colocado por parte de Pukito. Le puede dar la información al conjunto defensor de por dónde está andando Falke. Y con esta información visual se pueden hacer una idea de que tal vez un split hacia B sea la intención final. Aguanta Kir. Cierra la compuerta. Localiza a Katu. No le da ninguna bala. Ni el uno ni el otro. Y sigue este 4 para 5. Compuerta rota. Humo a modo de One Way. Pero el ataque Ulises que sigue acercándose hacia S6DB. Así es. Esta octava ronda. Cuidado. Odin de Fasca. Piroteando a través de la pared. Buscando. Casi se encuentra con un regalito. Llega Kir para el apoyo. Le pueden pillar por sorpresa. Baliza de reconocimiento. Va a espotear a dos. No me lo puedo creer. Se esconde muy bien. Cero para evitarse el alcanzado. Jugando con la caja. Va a llegar la presión. La plaza era buena. Pero Fasca acaba con la vida de Lauli. Pese a estar cegado. No le importó Demoseado. La ventaja numérica que sigue disminuyendo. Cuando Pekiu acaba con la vida de Pukito. Kirx transforma la kill. Quedan en un 4 para 3. Que Lauli cae en una segunda ocasión dentro del comando anular. Fasca a través del smoke. Cero. Siebre y acaba con él. Kirx perfecto. Pivota en una baldosa. Consigue la kill. Y el duelo lo sella. Acabando con Kato. Una vez más. Kirx y no. Don Álvaro Reyes. 5-3 al marcador. Quinta ronda para Lotus Knights. Que le vuelven a romper la economía a Falke. Que van a poder forzar de aquella forma. Pero la ronda de Lotus Knights que ha sido increíble. Sobre todo Kirx. Que partidazo de Kirx. Ha estado increíble con el Bridge and Sunset. Y en este mapa de Aston. Con el Kyo sigue en el mismo nivel. Espectacular. 5-3. Forzada. De Falke. Si pierden esta Ulises. Están prácticamente regalándole la séptima a los Rogiri. No se lo pueden permitir el conjunto de Falke. Ya toma decisión. Internada rápida del 6 de B. Malas noticias. Pukito que pivota. Juega en escaleras. Las que le alcanza ligeramente. Llega la presión. Dispara a través. Incluso. Taku que se mantiene con vida por la más mínima. Pukito que va a tirar el primero de los dueños. Se esconde a tiempo. Llega la fea de cazar del compañero. Pukito perfecto para acabar con Daudi. Fasca que está despejando la zona. Es un 4 para 3, Uri. Es un 4 para 3. Se abre con la flash. Fasca y Pukito. Con una cada uno. Solo Fekiu. 1 para 4. Lo dejan. 1 para 3. Disparan a través de la pared. Esquiva las balas el lituano. Un minuto de tiempo restante. Fasca recarga a Laudin desde la zona del barro. Localiza a Fekiu. Esquiva este la bala de Operator que lanzaba Mitchell desde Market. La puerta rota. Y también el pecho de Fekiu. Sexta para Lotus Knights. No. Dan chances a Falke. 6 a 3. 6-3 al marcador. Y cuidado porque ahora con la economía mermada podría llegar a la séptima ronda para Lotus Knights. Ya sería un buen mando. Han empezado con un 3-0 en contra. Son 6 rondas de forma consecutiva. Pueden ser 7. El éxito está a favor de un Lotus Knights que a este ritmo sella el partido. Por cierto, tenemos en el chat a Barux. Jugador de Dimonis. Sí. Que está jugando con Suzaku. Ya ha dicho, primer mapa. Entiendo que lo han ganado. Y el overtime. O sea, han ido al overtime, eso seguro. Es donde nos hemos quedado el 12-12. Sí, pero habéis ganado primer mapa. Van 1-0. Han ganado el overtime. Nos confirman. Rex que acaba con la vida de Laudin. Esto es un 5 para 3. Va a ser 7 rondas consecutivas. El balón de Kirch ahora. Para acabar con Katu. 5 para 2. Paranoia de Rex. Dispara a través. Triple para Rex. Le quiere dar caza a Mitchell a Dagger. Este con la Stinger se defendía y acaba muriendo. A manos de Faskai. Sudin séptima para Lotus Knights. Van a ser mínimo 2 de ventaja al cambio de la 2. Vanos ha preguntado que si era el primer mapa. Sí. Se entiende que han determinado. No, o sea, que es el segundo mapa de Lotus Knights. Pues no sabemos si ha ganado Sudsack el primer mapa. Claro, la pregunta es, ¿ha ganado Dimonis o ha ganado Sudsack el primer mapa? Que nosotros no lo sabemos. Que no lo sabemos nosotros. O línea interna, por favor, si no lo pueden confirmar. Sabemos que estaban en overtime. Nos hemos quedado con el 12-12. Seguida nos dirán. Pero Dimonis ha ganado 14-12. Vale, vale. Dimonis 1-0 contra Suzaku. Quedamos pendientes de ver qué sucede en ese segundo mapa. Que irán a Asten. Que nos encontramos ahora mismo también. En este segundo mapa entre Lotus Knight y Falke. En el que Lotus Knight ahora mismo va 1-0 en el general. Y que todo pinta que este primer bando lo va a cerrar con su altura. Kirz que aguanta en corta. Está solito ahora y le van a comer, ¿eh? Este punto cero que es buenísimo. Su primo de tres jugadores. La primera, la segunda. Vaya doble de Kirz. Ha caído Rex que acudía en el apoyo. Otra vez se abría antes de que activar la flash. Álvaro Reyes. Cuatro para tres. Esquiva la paranoia. Triple para Kirz. Revisa Main. Localiza cero. Setenta y tres puntos de vida. Quita la mira. Mitchell elimina cero. Se queda solo Loudly. Y cae a manos de la recortada de Mitchell. ¡Qué barbaridad de Kirz! Octava para Lotus Knight. Son ocho. De forma consecutiva. Los rojirrim llegan con toda la caballería. Así es. Avasallando por completo a sus rivales. Sitúan el 8-3 al marcador. Nos vamos a la última ronda antes del cambio de bando. Que podría emular perfectamente el primer mapa. Esta vez desde la defensa. Sí. Y pinta fe ahora mismo para Falke. Pero... Vuelvo a repetir. En el bando donde más contundentes se han mostrado, ha sido la defensa de Aston. O sea, es el mejor bando que he visto yo de Falke, by far, en esta fase 2. Así que, si meten la cuarta, hay series opciones de remontada. Con 9-3 sería más difícil, pero no sería descabellado tampoco. Fogovic en la primera. Tormenta de cuchillas. Las falla. Cero que acaba con él. 4-4. Y Katu que le da la ventaja a Falke. Cuidado. Es Audín. Uy, Fasca. No ha querido quedarse disparando. Sabía que Katu venía de cacería. Tiene una muy buena oportunidad. Sobrevolando Katu. Buscando su víctima. Laudin que se causa una segunda baja. Rex en apertura con Dagger y Katu solo. Laudin con vida. Se esconde del drone, pero este le acaba taggeando igual. Retroceso absoluto. El shock dar de distracción. Y 3K para Rex. 9-3 al cambio de bando. Lotus Knight está avasallando, aplastando a Falke. Totalmente. Totalmente aplastado Falke ahora mismo por Lotus Knights. Nueve rondas de forma consecutiva para los rojirrim al cambio de lados. 9-3. Y a riesgo de demufar la Ulises. Ahora mismo estoy viendo al Lotus Knights como único contendiente claro para que HG no pueda ganar esto. Estoy... Estoy visualizando una final del próximo domingo. Lotus Knights contra HG. Estoy bastante de acuerdo. Si no se cruzan antes, estoy bastante de acuerdo. La verdad. Habrá que ver en esta fase 3 con qué nos encontraremos. Pero también te digo que partiendo de la base de cómo estamos viendo los enfrentamientos, sí. Y... Aprovecho. Falke, si sigue en este camino, mañana 2-2 se juega la clasificación. Recordamos a la organización de Falke que nuestro oviso está abierto. Exacto. Porque si casteamos nosotros... Sabemos lo que hay. Sabéis lo que hay, sí, sí. Pero por un único precio podemos cambiar horario. Vamos a ver. Vasca, que se lleva a FQ por delante. Esto va a ser un 4-3 en ronda de twistoras. La necesita Falke. La necesita Falke y está en inferioridad numérica. Aunque la vida de los cuatro jugadores de Lotus Knights está muy baja. Rex cegado. Muere a manos de cero. Es un 3-3. Opciones claras para Falke. De anotar esta ronda de pistolas como en el primer bando. Catu localiza a Kirch. Sheriff en mano. El humo para denegar la visión a Álvaro Reyes. Fasca que acaba con Laudli. Otra para Poquito. Se queda solo cero. A tres puntos de vida. Uno para dos y Fasca saca la triple. Décima ronda para los Rohirrim. 10-3 en el marcador. Así es. Dobles dígitos ya vigentes para Lotus Knights que nos va a llevar a esta decimocuarta ronda. En la que obviamente desde el ataque va a dar una muy buena compra. Doble Vandal. Una Marshall. Y a disfrutar. Hay un disfrutores. Pueden incluso aportar un arma más potente porque tiene 3.800 créditos. Podría perfectamente apostar. Si así lo quiere por una Guardian. Y así es. Guardian para Poquito. Y con ello son dos Vandals. Una Guardian. Mira, no. Poquito ha retrocedido. Ya es suficiente. Ya compro yo la siguiente ronda, chicos. Esta ronda... Lucky Val es el tío más pesado que hemos tenido en el chat en toda nuestra vida. Qué pesado. ¿Cómo, cómo? Un tío que es muy pesado. Ah, vale. Sí, ya sé. Vale. Qué pesado. Pendiente de otras cosas, ¿no? Seguramente. Está pendiente de otro partido. Pero es muy pesado. Muy probablemente. Muy probablemente. Tiene dinero en juego. Seguramente. Qué pesado. A la siguiente, lo van a ir a ser nuevo. Por pesado. Por pesado. Décimo cuarta ronda. Vamos a ver qué nos depara. Y si el conjunto de Falke lo consigue sorprender. Bueno. Podrían hacerlo, ¿eh? Hay... Oye, la compra de los dos Knights, ¿qué es? Una Vandal y una Marshall solo. Algo no me cuadra. Ah, vale, vale. Fasca lleva la otra Vandal. Vale, vale. Iba con la Classic, tío. No me cuadra. Yo te estaba entendiendo porque hay dos Vandals. Una Marshall y tú. Una Vandal y yo me he quedado loco. No, porque Fasca me salía el dibujo de la Classic. Vale, vale. Cero que se lleva poquito por delante. El cambio ahí rápido. Mitchell acabando con su vida. El triplaque instantáneo. Este Dash que le pudo costar la vida. Acaba con Dagger. Va a internarse en el side. No ha querido presionar. Y el motivo es porque tiene una Vandal. Y si la regala es un problema. Tresca para Mitchell. Bueno. Se queda aquí holdendo y dice, bueno, ya puedo, ¿no? Ya puedo, ¿no? Sí, sí. Vale. 4K, 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 K, 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 K. Solo queda con vida Kato. Y esto pinta que va a ser el 11-3 al marcador. Efectivamente. Huele a la undécima por parte de Lotus Knights. La Vandal. Caída cerca de CT, que es un caramelito para Kato. Que va a morir a manos de la Marshall de Rex. Undécima para los Rohirrim. 11-3 en el marcador. Y la próxima ronda Ulises, que es ronda de partido. Para Falke necesitan ganarla sí o sí. Porque si no, sería un 12-3 sin economía y con nueve puntos de mapa y partido en contra. O sea, sería muy problemática la situación. Vamos a ir con esta ronda que decíamos. La bonus, que va a ser pseudo bonus. Ahí. Doble Vandal, una Phantom. Triple Vandal, una Phantom y una Marshall. Bueno. Es casi una compra. Es casi una compra. Lo único es esa Marshall en ataque, que obviamente tener impacto con ella es difícil. Pero Frex, con el elm que tiene, nos puede deleitar. La internada va a ser rápida en B. Tienen que asfixiar al equipo rival. Goldea bien con la borrasca. Dagger sirve la primera, que va con poquito. Perfecto, Mitchell. ¡Dios! ¡Qué barbaridad! Qué jugador consigue brindar una vez más. La ventaja es un 4-3. Pues, amigos y amigas, Mitchell… No quiere alargar más el partido. ¡Triple 4K de Mitchell! ¡Qué barbaridad! ¡Eis para Mitchell! ¡Quiere ponerle fin al partido! ¡Quiere acabar con las aspiraciones de Falke! ¡Los quiere mandar al día de mañana con dos derrotas! ¡Vaya jugadón de Mitchell con este ace de media Martintel! ¡Qué absoluta barbarie de jugada! ¡Qué clinic absoluto! Oye… Si es que lo he dicho. Facto. El prime de Mitchell es en octubre y noviembre. ¿Cómo cambia una simple eco un partido, eh? Iba 3-0 ganando Falke con superioridad en este mapa de Asten. Asten mete la E con Lotus Knights. 1-3 y a partir de ahí, 12 rondas de forma consecutiva para los Rohirrim. ¡Oh! ¡Cómo viene Mitchell! ¡Qué locura! Y espérate que 0 está… Y espérate que 0 está atentando a la suerte. Eh… 0… No sé si se va a quedar 0 en esta partida. No lo he mirado. Vamos a ver… Este… 5 para 5 cómo se resuelve. Mitchell que ha caído. Extra, extra. Mitchell también muere. Es bala de Katu. 0 que escapa. No ha querido seguir confrontándose. Sabe que con la Garden aquí tenía todas las de perder. Se refuerza el side de A con hasta 3 jugadores. Donde aparentemente se dirige el conjunto de Lotus Knights. Pero el aspecto todavía está en Narnia. Sí, está muy lejos. He visto que ahora va a ir corriendo para regruparse con sus compañeros. El punto cero ha suprimido a dos jugadores. Y con ello, Falke se puede hacer una idea de cuál puede ser la intención de Lotus Knights. El humo va a permitir limpiar vinos. Se aseguran de que no hay absolutamente nadie. La gran pregunta es cómo van a generar espacio ahora mismo los chicos de Lotus Knights para entrar a un side donde hay tres jugadores, ¿no? De Falke. Parece una entrada muy poco probable, Ulises. Y tanto que es poco probable. Vamos a ver esta decimosexta ronda que nos depara. El velo tenebroso. Se esconde cero. Responde. La paranoia es buena. La Ubi que tiene un buen ángulo. Le buscan el duelo. Firma la primera pero que es poquito en apertura. Castigan. Se revuelve Katu con un 3K. Solo queda Kirt. Veinte puntos de vida. El dron que le tiene zagueado. Salir de esta jugada ileso es prácticamente imposible. A catorce segundos que tiene que efectuar el plante. Va a intentar servirlo el Shokdar que se encarga de él. Va a ser la cuarta ronda para Falke que disminuye la desventaja en América. Les estaban cuadruplicando. Ya solo les triplican. 12-4 en el marcador. Lo que hace una ronda. Lo que hace una ronda. De que te quadrupliquen a que te tripliquen. Dos más y solo les duplican. Correcto. Pues… El mass magician. Bueno. Salva el primer punto de partido Falke. Es que este mapa… Me sabe mal decirlo, pero parece que esté jugando solo Katu. De Falke. Muy por debajo de su nivel o de lo esperado de CQ. Muy por debajo Loudly. Dagger. Todo lo que mató ayer. Hoy no lo está matando. Igual que ayer. No, perdón. Igual que antes. Dagger contra el CQ. Hoy Michel. Michel que se coló. Ahí está, vulnerable. Y aún así corriendo para atrás. Sacaba con cero. Borrasca. No va a cruzar. Saca las cuchillas. Si cae al suelo. Vamos a decir que… Cuatro para cuatro. Ha querido buscar más de lo que podía. Ya con la internada de sus compañeros. Se puede haber quedado dojo el dedo en corta. Pero Michel ha venido a campeonar. Loudly que viene buscando el duelo. Al frente. Tiene a Poquito. Tiene realmente difícil. Katu. Tormenta de cuchillas. Quiere ser el protagonista aquí ahora. Pero una cabecita. La falsera perfecta. Rex que acaba muerto. Poquito. Fasca y Kirchner la limpieza. Solo queda Loudly con vida. Y se acabó. GG. Victoria para el conjunto de Lotus Knight. Que de esta forma con un 13 a 4 contundente. 2 a 0 en general. Se convierten en un clasificado más de la tercera fase. Y decíamos antes de empezar el partido de Ulises que este parecía o pensábamos que podía ser uno de los partidos más igualados de la tarde. Pues realmente no ha sido el caso. Ha sido un partido dominado de arriba a abajo por parte de Lotus Knights. Que en cuanto a conjunto ha sido muy superior a Falke. Pero es que individualmente han estado superlativos todos y cada uno de ellos. Absolutamente. Hemos hablado de Mitchell y sus highlights. Sí. Pero Kirch también ha tenido sus momentos. Rex también ha tenido sus momentos. Fasca también ha tenido sus momentos. Incluso Poquito. Como centinela. No ha parecido mucho. Pero cuando lo ha hecho ha sido clave para el devenir de las rondas para su equipo. Así que fantástico el rendimiento de Lotus Knights. Que con ello, como bien decías, ya se asegura estar clasificado para la semana que viene. Así es. Se suman al elenco de equipos que tendremos en esa fase 3 disponibles. Y lo hacen por la puerta grande. Clasificando por ante un Falke. Que por el roster que tenía prometedor. Se les señalaba como uno de los máximos candidatos a estar también en esa tercera fase. Un Falke. Del que todavía no nos despedimos. Les queda el día de mañana para buscar su clasificación. Es que si te pones a mirar las estadísticas, Ulises. Más 15 de Kirch. Más 20 de Mitchell. Más 9 de Fasca. Más 7 de Rex. Poquito es el único que ha estado un poco por debajo. Con un menos 2 en el total del partido. Pero ha jugado muy bien. En cambio, en Falke, 0. Katu. Neutro. Menos 8, 0. Menos 11, Dagger. Menos 16, Loudly. Menos 14, Fekiu. Y en este último mapa es una barbaridad. Ya solo el último mapa, Mitchell, se ha hecho un positivo de más 14. Con 396 de ACS. 6-2 en Entry. Y le acompaña a Kirk con un 17-5. Un positivo de más 12. Absoluta barbarie. Vamos a ver cuál ha sido la mejor jugada. Tiene también título. Y es el Ace de Mediamark-Quinten. No tengo ninguna duda. La mejor jugada de Mediamark-Quinten para Mitchell. Estoy de acuerdo. Para mí también es esta. La mejor jugada de Mediamark-Quinten. Efectivamente. Va a ser el Ace de Mitchell. En la que era la ronda bonus. Que no era bonus. Que era una pseudo bonus. Para Lotus Knights. Las dos primeras. Pararle la ventaja numérica a su equipo en el 4-3. Y aquí parecía que le cogían de la correa. ¡Eh! No vayas pa'lante. Y que no. ¿Puedo? ¿Puedo? Pues mira. Una. Y la segunda. Fantástica. Y con el Lash activado se la jugaba al último mano a mano con Katu. Y así firmar el Ace de Mediamark-Quinten, que ha sido la mejor jugada de Mediamark-Quinten. Lo que pasa es que la última bala que le pone a Katu es se abre y con la paciencia le pone la bala entre ceja y ceja. Perfecto. No se le puede pedir más. Nos falta para conocer quién es nuestro MVP de Mediamark-Quinten. Y por estadísticas, tanto Kirch como Mitchell pueden ser candidatos. Creo que se lo va a llevar Mitchell. Se lo va a llevar Mitchell, pero para mí debería ser Kirch. Estoy de acuerdo. Porque hacer el partido que ha hecho Kirch con un roles como Keijo y Bridge es muy difícil. Aunque claro, con duelistas es mucho más fácil brillar. Y Mitchell ha hecho un partido sensacional. Ahí está. El MVP de Mediamark-Quinten para el duelista de Lotus Knights, para Eomer. 334 de ACS, 1,74 de KD. Un día más. Mitchell cosecha un MVP y con ello creo que lleva 6 en lo que va de... Es una barbaridad. Yo creo que el único motivo por el que puedes quizá premiar a Mitchell por delante de Kirch es por la regularidad del rendimiento que ha tenido hoy entre los dos mapas. Porque Kirch ha jugado muy bien, pero individualmente no ha brillado tanto. Ha sido su kit de habilidades y como IGL. Pero bueno, sin duda, para mí estoy contigo. Ya solo por lo difícil que es hacerlo desde ese rol. Kirch se lo merecía. Y nosotros que nos vamos al otro partido. Porque este todavía no ha terminado, recordamos. Dimonis ganó el primer mapa en el overtime. Y nos vamos al ascend de Suzaku. Cuando el marcador se encuentra en 3-0 para el propio Suzaku. Pues 3-0. Desde la defensa, no olvidemos que es el segundo mapa. Y que si Suzaku lo gana, iríamos al Decider. Que si no me falla la memoria, era el Icebox. Así que vamos a ver. Porque después de ganar la bonus contra la full buy, Suzaku pone una buena renta a su favor en este mapa de Ascend. 3-0. Pero mientras que estamos viendo la composición de Dimonis, la composición de Jetfenix. Que hace un año sí que funcionaba muy bien. Pero que a día de hoy creo que está un poco desfasada. Creo que ya no tiene el mismo éxito que antaño. Neptuno con la Odín. Saca la primera. Se tanquea el daño del Molly. Muere a manos de Varux. Que flashea. Se abre. Muere a manos de Crysis. Otra para Danielo. Sobrevive solo Bernie. Y no va a poder hacerlo mucho más. Cierra Danielo. Cuarta ronda para Suzaku. Así va a ser. 4-0 en el marcador. Se impone Suzaku y toda la razón del mundo. El Phoenix. A ver. Todavía tiene hueco si el que lo juega es Katu. Pero no es el caso. Pero creo que tienes que ser muy, 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 muy diferencial como jugador. Como para que realmente le puedas sacar provecho a jugarte un Phoenix. Y más ahora en un mapa como Sastet. Claro. Esto no es Sunset. En Sunset es mucho más sencillo. Pero bueno. Indiferentemente de ello. Esa es la elección para Dimonis. Vamos a ver la conversión que tienen. Por el momento el 4-0 no deja de ser desde el bando favorable. Suzaku está en la defensa. Vamos a ver que tienen preparados. Si Domeni consiguen rascar 5 rondas. 6 rondas atacando. Desde la defensa con ese Phoenix puede hacer mucho daño. Pues vamos con esta ronda. De momento la información conseguida por esa baliza. Que no han roto tiempo. Ni Varux ni Burning. Agresión de Neptuno. Acompañado de Humans. Aunque diría que en este... Si en este mapa era Humans. El Centinero, sí, sí. Que además es quien firma la open kill. Acaba con su homólogo. Varux que la Shea se quiera abrir. No va a piquear en exceso. 5 para 4. La Spy que sigue caída en base. Un minuto de tiempo restante. Calma absoluta. Viene Varux por su cuenta. Quiere garantizar aquí el kill. Perdón. Se lleva primero a Humans. Transforma... Uy, estuvo cerca de transformar la segunda sobre Neptuno. Se libró por la más mínima Neptuno que sobrevive. Y con la ventaja servida. 4 para 3 que podría decantar perfectamente. El 5 a 0 para Suzaku. No somos capaces de ver el equipamiento que porta ahora mismo Blastinho. Pero si tiene uno perrito en sus manos. Va a empezar a ser ya realmente doloroso. Buen punto cero. Ha espoteado a Caceta. Sabe que hay un segundo jugador con él. Y por el momento la internada que se podría complicar bastante. Suzaku se pinta que podría sacar aquí el 5 a 0. Internada rápida. Busca la primera Caceta. Subo Payón. Acaba con Daniel. Transforma la segunda sobre Crisis. Se queda en un 1 para 2 la ronda. Caceta contra el mundo. Recoge la espada de Kamaha con el plante. Fuerza la furia del cazador. Y Neptuno le remata. No pudo esquivar ni la primera ráfaga. Quinta ronda para Suzaku. Sólidos desde la defensa. 5 a 0 en el marcador. Claro, esta ronda. Y esta composición de Dimonis en particular. Debería funcionar mejor para atacar que para defender con el doble de lista. Pero de momento no está siendo el caso. Sí que es verdad que para defender podrán tener más pelea de orbes y demás. Pero si desde el ataque no consiguen sacar un buen número de rondas. Pinta muy complicado este mapa para ellos. Y tanto, y tanto que pinta complicado. Vamos a ir ya con esta siguiente ronda de juego. Vamos a ver qué nos depara este día de hoy. Apartad que sonaba esa tormenta de cuchillas que activaba uno de los dos jets. No sé quién ha sido. Porque no estoy capaz... Ah, sí. Ha sido el de Dimonis. El de Dimonis. Caceta. No era capaz de diferenciar con el fondo que teníamos. Si estaba el marquito en amarillo transparente o no. Estamos viendo ya directamente cómo se prepara el conjunto de Dimonis. Caceta que ha sido debilitado. Neptuno le ha montado la cara a través del muro. Bueno, el poder de la Odin. Ten cuidado. Tenizas. Se acabó la tontería. Dice Baruch que se ha comido el cable y no hace nada. Esa definitiva no sirvió para nada. Desde las sombras de Pepecho lo acaba cancelando a tiempo. A 13 de vida que está Caceta. Aguanta en tocones. Marcado por la cámara de Cypher. Neptuno que sigue aguantando y es Blastinho quien saca la open kill. 5 para 4. Borrasca sigue haciendo la apertura. Otra para Blastinho. Crysis con la segunda. Es una triple para Suzaku y Human. Que remata Berni. Sexta para los de Neptuno y compañía. 6 a 0 en el marcador. 6 a 0. Suzaku. Que se le escapaba ese primer mapa del Lotus. Selección de Dimonis. Y que ahora ha llegado a su mapa. Ha llegado a este Asten. Y parece que podrían coronarse perfectamente. Todo encaminado hacia una posible victoria. No va a ser una tarea sencilla. Pero oye. Prestemos atención. En lo que se refiere a esta nueva ronda. La economía ya acompaña a ambos conjuntos. Y estamos viendo como Blastinho saca el operator a pasear. Un operator que ya tenía esta última ronda. Y que sabemos que es factor diferencial en este mapa de Asten. Que raro se me hace hacer doble Asten seguido. O sea. Cuando digo seguido. No hay ni una pausa. Cambio los equipos. Pero están ahí ya. Y es como ahí, 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 ahí. Para no ir de por medio. Daniel, la agresión que consigue firmar la kill sobre un caseta. Que estaba ya previamente debilitado. Blastinho. Que se queda en el holdeo de previa de A. Bueno. Y parece que la ronda se le puede volver a tragantar a demonis. Sí. Es que mira la defensa de Sudaku, eh. Está Blastinho solo en v-main con el operator. Puede sacar la open kill. Vaya la bala. Barux que le busca. Vuelve a disparar bala a Blastinho. Por el efecto de la flash. Y con esas flashes y esa presión de Barux. Han forzado la rotación de Sudaku. El movimiento de la defensa. Con dos jugadores en la zona central en Market. Con Daniel aguantando también en esa posición. Por lo que ya son tres en el medio. Y se preparan para hacer un split en el side. Ya donde está precisamente el humano. Con todo el kit de Cypher preparado. Pues vamos a ver que tiene preparado el humano. Estamos viendo directamente a Neptuno. En la incorporación con sus compañeros. Movil en mano. Tienta la suerte a través del smoke. Ese Molly que le alcanza. La ría de los pies. Se quedó 84 puntos de vida. Neptuno que firma la primera. Campo de la competencia. Barux rápido para tradear. Se lleva a Human por delante. Cuidado porque ahora mismo Barux se ha colado. Pero está ligeramente vendido. Lo viene despejando a la zona. Le puede meter una buena Kazama. Acaba de localizarlo. Se lo lleva por delante. Blastima intestante. Acababa con Pepecho. El retake instantáneo de Sudaku. Para asegurar el 7-0 en el marcador. 7-0 y... A ver, no hemos visto el principio del mapa. Pero desde que estamos viéndolo Ulises. No hay color en el servidor. Está siendo una paliza de Sudaku. 7-0. Por eso, recordemos para los que se estén incorporando al directo. Por si hay alguien que se está incorporando ahora. Este partido es eliminatorio. El que pierde el partido está eliminado. El que gana va a jugar mañana. Y en el primer mapa ha ganado Dimonis. 14-12 en el overtime. Sudaku está intentando forzar el Desider. Y ahora mismo va por buen camino. Con este 7-0 veremos si se acaba asegurando ese tercer mapa. O si bien Dimonis consigue una remontada que sería totalmente épica. ¿Cuál es el tercer mapa? Icebox. Vamos a ver qué nos depara. Blastinio que se lleva a Patricio por delante. Open kill desde la defensa. Repiquea. El típico repique español que nunca lo tiene que hacer. Y Caceta lo castiga. Calentado. Es que les gustan tanto estas calentadas a los Jetplayer. Por algo es el repique español. Les gusta tanto. Madre mía. Pepecho que acaba con Danilo. Borrasca para escapar de Caceta. Dispara con la Odín como un loco. Neptuno desde la zona central. Aguanta también en corta crisis. Full vida. Intentando obtener información teniendo el cruce. No ve a nadie. Neptuno que se posiciona en B. En medio que se queda Caceta. Para tratar de cortar alguna que otra rotación. La spike que va a caer en B. Y Neptuno la puede liar muchísimo. Porque hay cable. No lo espera Dimonis. Y Neptuno se puede poner las botas, Ulises. Y tanto que se puede poner las botas. Bariza de reconocimiento. La tiraba tan cercana que no alcanzaba a ver. El Shokta. Dispara. Y ojo que ha alcanzado a Pepecho. Casi acaba con él. Le rompen el cable. Le salen a comer. Neptuno se esconde como puede. Evita la paranoia. Un mago. Yukai. Que consigue sacar esta baja. La segunda para acabar con Pepecho. Kill de despecho. Solo queda Caceta con vida. Perdón. Caceta y Gerni. Que está en la internada. Y queda en los dos para dos. Diez segundos. Tiene que plantar a Spike. No lo va a cancelar. Neptuno aparece. Acaba con él. La Spike al suelo. Y va a ser la octava para Suzaku. Y un día más. Igual que sucedió en el día de ayer. Neptuno se hace un rondón en el SiteDB. Con una jugada prácticamente calcada. A la que vimos en el día previo. 8-0 en el marcador. Que alguien llame a Dimonis porque en este mapa no están. No, no, no. No se les ha visto. A ver, estaba a tiempo. Si sacan cuatro rondas pueden pelear. Pero que les llamen. Están apagados o fuera de cobertura en este momento. En este momento estamos en el cielo, no en el infierno. Aunque empiezo a cuestionármelo. Ay, Dios santo. Punto cero en el ángulo corto. Paranoia preparada. Crysis se abre junto a la Paranoia. ¡Hala! Vaya bala que apuesta al primero. Danilo en cobertura. Acaba con Pepecho y Danilo. Se sacrifica por el bien común. Acaba con Barux. De cambio uno por uno. Crysis que cancela el drone y escapa. 18 puntos de vida. Flash. Balón. Practixio. 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 Prácticamente muerto. Neptuno que acaba con él. De buena para su... Practixio. 9-0. Practixio no podía hacerlo mejor. Bopes, Boga y Patre. Practixio. Practixio. Ay, Dios. Becarios no, eh. Becarios no. Aquí chicos de prácticas no. No, eh. Por aquí. No, eh. Ah, ya se lo dije a Iker. No, Becarios no. Becarios no. Ay, Dios. 9-0. Con cuidado. Increíble. Tanto entorno. Increíble el mapa del que nos están brindando suzaco y demonis. Por aquí. Se acabó la tontería. Prisión activada. Prisión ciriolética. Prisión activada. Prisión ciriolética. Queda Barux ya. Está cruzando esta borrasca. El shock dart. Que acaba justo detrás de ellos. Cuidado con las cenizas de Barux. Está que arde. Se procede. Aparece de nuevo desde main. Y parece que la fuero de cazador no termina de alcanzar. Va a jugar el retake Suzaku. 5-5. Baja vida para prácticamente todos los jugadores de demonis. Los demons. Demons. Va a ser la primera ronda de Demons 1. Corre. A1. A1. Va a ser Demons 1. Suzaku 9. 1-0-0, ¿no? Patricio la primera. Aguanta. Pepecho. Pepecho. Pasión. Doble para Pepecho. No puede la triple. Es el humano quien acaba con él. Pero Cazeta le imputa. Acaba con el humano. Blastinho que resiste con el Operator. Pero tiene pinta, Ulises, que Demonis va a inaugurar su marcador. Van a colocar el 9-1 en el luminoso Blastinho. Cae a manos de Berni. 9-1. Guarda el Operator. Guarda el Operator. Guay. Irán a ecofraguear cuando tus rivales se escapan. ¿Sabes qué ha pasado? ¿Sabes qué ha pasado? ¿Welcome to the club? Ha preguntado Aloncero. Procede Demonis a ganar la primera. No hay welcome. No hay welcome. Está incluso Rachel en el chat por si tenía que decirle… Oye, Óscar, prepara capturita. Prepara tuitín. Óscar no se entera. A Óscar le avisan siempre. Le avisan siempre. Sí, sí. Tiene a Rachel viendo todos los partidos del mundo para avisarle de cualquier otro entrenero. La gente dice, no, es que le han avisado por Twitter. No, no. Rachel se lo dijo antes. Sí. Vamos a ver aquí a Blasti. Mi amigo Blastinho. El amigo de los niños. Sois unas mufas, tío. Dos años esperando. Eh, eh, eh. Que nosotros no hemos dicho nada, Lau. Nosotros no hemos dicho nada. Ha sido ground 096. Lau, haber estudiado. Tengo que venir yo aquí a defender a mi caramelito de fresa. Mira, Blastinho. Se hace un pincho. Blastinho. Una. El amigo de los niños. Dos. ¡Yepa! Uy, falla la bala. What? La ha dejado tocado, ¿no? Ni eso. No, no, no. No le ha dado. Falló, falló, falló. Neptuno con el ratatatata. Que buscaba la primera. Uy, ha cortado desde la sombra. Si no, Blastinho se lo sorteaba. Aguanta cómodamente dentro de la borrasca. Blastinho, perfecto para acabar con Barox. Neptuno inspirado con la Odín. Odín que se ha convertido en su taca-taca. Mira cómo avanza. 3K para él. Salió con Classic en mano. 4K de Neptuno. El Rey una vez más. 10 a 1 el marcador. El King of the Seas. No te puedes. Que le da la ronda a Suzaku. Dobles dígitos. Y el Chino, que nos ha hecho una Rai. ¡Gracias, Chino! ¡Te queremos! ¡Te queremos! Y gracias por invitarme a comer. ¡Te queremos! Cuando me invites a mí unos fingers de pollo. A ver, a mí técnicamente no me ha invitado. Pero ha pagado él y tengo que hacer un bifo. Y no se lo voy a hacer. Esa es la de siempre. La de siempre. Paga tú lo que tengo bifo de mi parte. Nunca más se supo. A mí me ha pillado. Ha sacado dos piedras de 50 y ha dicho, pago yo. ¡Jolín! ¡Cómo paga tú! Y he dicho… ¡Hostia! ¡Paga el partner! ¡Paga el partner! Pagan los subs. ¡Oh! Balón. Balón. Cable roto. Apertura. Humans con una. Neptuno con dos. Y Berni que acaba con el rey de los mares. Berni que se introduce ya en la canoa. ¡Uh! ¡Qué balón de crisis! Patricio que acaba con él. Pero Humans hace el refrag inmediato. 11-1 en el marcador. Y… Bueno, Ulises. La gran pregunta es… ¿Cuánto tiempo tardaremos en irnos al Icebox? Veinte minutos. Yo digo… Pausa incluida. Yo… Vale. Yo digo… Trece minutos. Pausa incluida. ¡Apunten! ¡Disparen! ¡Pase nivel! ¡Apunten! ¡Carguen! Disparen. Nos vamos ya con esta nueva ronda. Nos vamos al cambio de bando. Ronda de pistolas. Estamos en la… ¡Uy Dios! Décimo, tercera ronda. Eso es. La ronda número… 12-1. Chispas. ¡Otra vez! Estamos sincronizados. Magia. Madre mía. Lo vamos a funcionar. Siempre que… Siempre que… Siempre que oigo chispas… Me viene a la mente… Ana de Frozen cantando la canción esta con el… Con el maromo de la película. De Frozen. Que no me acuerdo cómo se llama. El malo. Sí, con ese. Patrick se ha ganado un amable triple para él, pero salen tanto Crisis como Neptuno con la suya. Va a ser un 2 para 3 ahora. Hay una muy buena oportunidad por parte de Dimonis de intentar sacar esta ronda. Vamos a ver qué tal se le escuece la defensa. Por aquí. Con Despecho que llega Pepecho a la espalda. Preparado para este retake en Subirano América. Cuidado con Danielo, eh. No sé si cuentan con Danielo en Market. Pepecho que llega desde Main. Sigue el 2 para 3. Neptuno en lane. Va a lanzar el humo Pepecho. Se quiere abrir. Localiza Neptuno. Danielo que acude en el apoyo. Localiza el primero y acaba con el otro para Neptuno. Se queda solo Pepecho. En un abrir y cerrar de ojos. Desciende al side. Neptuno debilitado. Quiere ganar tiempo. A la llegada de su compañero. Lanza la baliza. La rompe Pepecho que todavía no defusa. Lanza el humo. Se protege. Se quiere meter en el Neptuno. La spike está siendo defusa. Vaya pincho de Pepecho. No hay tiempo para defusar. Va a ser ronda para su saco. Pero la kill de Pepecho la doble el pincho. No se le ha creído Pepecho. No se le ha creído Pepecho. Pepecho le va a decir el pichu mosca puchia mu pucho. O sea, no me creo lo tuyo y no me creo lo de Pepecho. No me creo ninguna de las dos. Y encima el pobre no le da tiempo a defusar. Pobrecito. Pobre Pepecho. No, pasión. Así nació la versión mala de Pepecho. 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 Pepecho Junior. Pepecho Junior. Vamos a ver que nos vamos con esta decimocuarta ronda. Ventaja armamentística. Forzada diferente. Evidentemente Dimony. No les queda otra. Bueno. Ahora viene cuando meten esta ronda y se marcan un Lotus Knights. Te pondríamos la repetición, a que vale. Pero creo que se te ha olvidado un pequeño factor. Este no es el partido que cubriamos. Estamos en la señal B. Donde solo disponemos de un cleanfit. Eso es. Porque esta es la señal B. B de Bruteiker. Es el observer. B de la cabra. De cabra. Bruteiker. Aca, la cabra. Don Pablo. Naveiras. Qué grande. Últimamente representando muy bien al Atlético de Madrid. Sí. Haciendo cosplay de Ángel, ¿no? Qué grande, Ángelito Correa. Vamos a ver qué nos depara esta ronda. Se cierra la compuerta ante nosotros. Shogdar en el ángulo corto. Blastiño ansioso por matar. Se está perfilando para buscar aquí a Vermiya Varux. Cuidado que no se le demonia la ronda. Hay un cable de por medio. Lo están baiteando por completo. Lectura. Crisis holdeando. Baiteando a su compañero. Blastiño se gira. Cuidado porque Danielo firma la segunda. Esto se puede acabar aquí y ahora. Pues se acabó. Porque entre Blastiño, Crisis y Danielo se van. Y nosotros también. A la pausa. Hasta ahora. Hasta ahora. Cuidado. 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 Cuidado.